Música Quizás descubras lo que siento Quizás nacerte sin lo intento Quizás descubras lo que siento Mientras te nudo en el mundo Pero soy el fondo de mi alma Yo te amo Pero soy el fondo de mi alma Yo te amo Yo te amo Yo te amo Jure que no iba a ver Y que me enteré por mí Pero no sé Que así sin mí Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis pies Y me ahogan todo Y se despegó No puedo hablar, solo estoy en ti No muestra más de todo mi cuerpo Y tú nunca decimos que yo No es culpa de tu gestión Que quede claro por esta reina Que solo eres tú Solamente tú La que convirtió en fin de mi palabra Llama a mi locura La que me domina como la sonrisa Quinta de mis labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que decida y sobra todo en mí Solo con un beso Quisiera decir tu cuerpo Dejar y que te llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderlo por un momento Y tú nunca decimos que yo No es culpa de la situación Que quede claro por esta reina Que solo eres tú Solamente tú La que convirtió en fin de mi palabra Llama a mi locura La que me domina como la sonrisa Quinta de mis labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que me domina como la sonrisa Quinta de mis labios Solo con un beso Solo con un beso Solo con un beso Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.